y como están sean bienvenidos a otro vídeo informativo de algún bolsillo versos el día de hoy con la que esté de regreso el torneo de la calle del tiempo el mismo estará disponible desde ya hasta el próximo miércoles 11 de octubre para acceder al evento simplemente tendremos que ir a la arena del torneo mundial hablar con el perdón y así obtendremos acceso a todas las misiones del torneo en caso de que ya hayan realizado el torneo de la calle del tiempo previamente si no lo han completado tienen un tutorial en la descripción sin más espero este vídeo les haya informado yo soy rascali y nos vemos a la próxima